Hola, buenos días, soy Ezequiel Alarcón y hace un par de años jugando una pachanguilla con los amigos tuve una lesión de rodilla y la fui posponiendo todo lo que pude, la intervención hasta que ella fue, era la única solución operarme entonces me puse en contacto con el doctor Vicente de la Varga que me intervino y la operación fue de ligamento cruzado los dos meniscos, el interior y el exterior y un injerto de cartílago y llevo un par de meses justo de la intervención y la rehabilitación va muy bien y todo el equipo de Canden la verdad que son unos magníficos profesionales y la rehabilitación va muy bien y todo el equipo de Canden